Música Impulso rítmico del suburbano Es el cumbar que se ha puesto las vidas Invaliendo el escenario Camina bailada de este mundo Por el caos de la calzada Enchupada a su mini radio Conectando su programa Es el sonido de la ciudad El pulso acelerado de una niña Es una jura sobre un par de cascos A un volumen suicida Es la canción de la ciudad Que mezcla calma con fragor Es un rumor, existencia Entre municio y reflexión Es un suspiro, una explosión Es una roca, un sonido, risas de niños al final Los atacos convierten en piedras a tranquilos conductores Suena un cataclipo de bocinas Son los sonidos de la ciudad Son los sonidos de la ciudad Son los dos sonidos de la ciudad Son los hígado que se ha puesto las vidas Son los hígado que se ha puesto la vida humana Son los poema que golpea a detalle La balada cotidiana Oh, 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 oh